Y cuando miro tu pelo mojado con agua dulce Agua del cielo bendita, bendita sos agua dulce Agua dulce, agua dulce, bendita sos agua dulce Agua dulce, agua dulce, bendita sos agua dulce Siento que la lluvia puede llegar donde yo no llego A tu cuerpo hecho de arega y entre la arega me pierdo Agua dulce, agua dulce, bendita sos agua dulce Agua dulce, agua dulce, bendita sos agua dulce Más que lluvia, más que arena, a espaldas truenos me puse Para correr por tu pelo, correr como el agua dulce Agua dulce, agua dulce, bendita sos agua dulce Agua dulce, agua dulce, bendita sos agua dulce Yo creo que el mar inmenso, es más grande que mi río Que te baña en agua dulce, aguita que va conmigo Agua dulce, agua dulce, bendita sos agua dulce Agua dulce, agua dulce, bendita sos agua dulce